No hay ningún corredor que yo conozca que haya guardado, porque era normal que vos regales la copa, que vos regales los guantes, pero mi viejo me puso como condición, cuando no tuvo más remedio que aceptar que corriera, que no podía regalar nada, que todo lo que me dieran se lo tenía que traer. Y bueno, y eso hice y después que murió mi viejo digo, y bueno, ahora sigo. Y por eso es que está todo. Has ganado copas, flaco. ¿Tenés idea de cuántas copas tenés acá? No, pero hay unas cuantas. Y faltan algunas que están rotas, que las están arreglando, pero hay unas cuantas. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando aparece el Torino? Un Torino con el que habías arrancado y un Torino con el que prácticamente daba las hurras en el automovilismo. Y bueno, si bien la diferencia se ve, lo que te pasa por la cabeza es que pasaron 35 años de aquel a este, entonces empezaba a pensar y decía, estoy loco, estuve loco. Tal vez corrí un poco más de la cuenta. ¿Por qué? Porque me meto en una generación que no era mía, y las maniobras que yo hacía con los de la época mía no las podía hacer con los chicos, con lo cual perdés, y se completó la etapa. Y yo, por ejemplo, cuando escucho a alguien que dice, que juega al fútbol y dice, a fin de año me retiro. Quiere decir que desde este momento hasta fin de año sufrís. Y yo digo, listo, si digo, sigo hasta fin de año, de acá hasta fin de año, lo único que voy a hacer es sufrir. Y dije, basta, hasta acá llegué y listo. Y después de ese retiro, ¿hubo algún momento de que extrañaba la actividad, que dijiste, hoy me arrepiento, quisiera volver? Porque muchos grandes volvieron, en el automovilismo y en el deporte en general, y a veces las segundas partes no son buenas. No sé si en tu caso te picaba ese bichito como para volver a las pistas nuevamente. La mayoría que volvió fracasó y tiró todo lo que había hecho, la mayoría. Yo me aseguré que, como te dije, corrí más de la cuenta, para justamente no volver. Y si bien me bajé y durante un tiempo era llegar al fin de semana y digo, ¿qué hago? Pero no era que me quería volver a subir, era cómo sigo, porque estuve 35 años con la cabeza metida adentro de los autos. Entonces, como que empezás una vida nueva. Pero no me alejé del automovilismo, o sea, sigo apasionado, igual que el primer día, disfruto de todo, el mundo mío, pero bueno, no me subo más. En la vida familiar, ¿eso se traslada o sos todo lo contrario? ¿Cómo es el Juan María Traverso de entrecasas, con la familia, con las nietas y demás? Normal, normal. Y en todos lados. No solo ahí, en todos lados. Yo cuando corría, por ejemplo, y no estaba el fin de semana, estaba el martes tomando café con los amigos. Normal. Yo aprendí y copié a la generación anterior, a la mía, llamémosle, que todos los problemas de la pista se quedaban en la pista. Yo pateaba las puertas, puteaba en la pista. Terminaba y eso se quedaba ahí. No iba a la vida normal. Como también los problemas de la vida normal no iban a la pista. O sea, era totalmente separado. Por eso mucha gente no entiende que, por ejemplo, con el viejo de Ipalma éramos íntimos amigos, pero íntimos amigos. Y vos veías las carreras, veías las maniobras y decías, no puede ser. Pero todo eso se quedaba en la pista. En el automovilismo de hoy, ¿hay alguno que se asemeje al flaco Traverso? Salvando la distancia, seguramente es otro automovilismo, otro mundo, otra vida. Es muy difícil por lo que estamos hablando, porque hoy en día ha cambiado todo de una manera tal y no estamos hablando de manejo. Porque a lo mejor hay piloto que maneja mejor que lo que manejaba yo, seguro. Por eso no comparo. Porque no podés comparar esta época con la década del 70, 80 y mucho menos con la anterior. ¿Cómo podés saber si Schumacher o Senna o Fangio? No, no, yo soy enemigo de comparar. Hoy en día, qué piloto entiendo y me parece bien es Canapino. ¿Por qué? Porque vos lo ves, yo lo veo. Que él disfruta de estar arriba del auto. Disfruta de lo que hace y más allá que maneja bien, ¿me entendés? Y lo respeto por eso, más que porque maneja bien. Este auto para mí tiene una historia muy importante porque fue la primera vez en mi vida que me dan la responsabilidad de armar todo el equipo. Y bueno, armamos este equipo, armé este equipo. El primer año fue de trabajo, de desarrollo y demás. Y el segundo año fue el campeonato más impresionante de todos. ¿Cuál de todos estos autos que están acá en este espacio traverso es el que todos los días pasás y al menos o lo tocas o le guiñás el ojo, le decís la verdad que con este auto hay una comunión distinta? Uno está allá adentro, el Naraka. El Naraka. El primero del TC. El primero. Y después, bueno, acá la Chevy Violeta... Histórica. Marcó un cambio y un movimiento en el TC que obviamente cuando vos la ves, bueno, yo por lo menos, es un auto importado. Sí, señor. Bueno, acá vemos la Chevy, como bien decía, traverso, un auto que marcó un auto después sin dudas en el automóvilismo argentino. Y acá tenemos otro auto emblemático, ¿sí? Una Renault Fuego que también marcó un antes y un después, en este caso en el viejo y querido TC2000. Y bueno, esta Fuego es la que se prendió fuego. También la que perdí la rueda en Pihué y está acá. Recién le sacamos el capó para que vean el tema de dónde está el lubricante, que es todo este lado y toda la nafta de aquel lado y se prendió de acá. Por eso es que si el fuego no pasaba para allá, no era tan peligroso. Se controlaba. Bueno, se controla. Aquella carrera que todo el mundo recuerda, ¿sí? Del fuego en la fuego, ¿sí? Se vio mucho más dramático desde afuera que vos estando dentro del auto. Y bueno, sí, pero porque, bueno, los pilotos de la época esa sabíamos temas técnicos. Por ejemplo, lo que yo te dije recién. Yo decía, mientras el fuego esté allá, no digo que... Pero bueno, si pasa para acá me bajo. Y no pasó. ¿Por qué? Porque de este lado está toda la... De aquel lado está toda la nafta. Y... Pero bueno, fue una carrera que quedó muy... Digamos, de afuera es emocionante. Adentro, yo la quería... Yo la quería prender fuego completo. Y tenemos un auto allá, ¿sí? Parece que está derrumbado. Ese auto también tiene una historia muy particular, ¿no? Que un día te llamaron y te dijeron, este auto pertenece a... Me llaman y me dicen, este auto... Tengo un auto suyo. En realidad, a Verónica se lo dicen. Y... ¿Qué auto es? Un Rambler. Y a nombre de quién? Juan Cruz Traverso. Era mi viejo. Y bueno, y lo fuimos a buscar y... Costó más la plancha que el auto. Y ahí está. Lo tengo que restaurar, pero anda. Bien, pero un auto que me imagino que está dentro de tu corazón. Sí, un auto que también tiene una historia. El día que lo compró mi viejo, que se lo trajeron acá, se lo pedí. Yo tenía 16 años, 17. Y no me lo quería dar. Y digo, déjame dar una vuelta. Y salí por el camino de tierra y volqué acá a tres cuadras. Y me tuve que esconder porque fusilaba. Y ya está ahí.